¡Vivirte! 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 Me parece excelente ¡Increíble! ¿Bailas en Cesar? La típica, muy buena Muy buena Estoy demasiado feliz Muy buena Y nostálgico En México somos fans de 32 minutos Sí, falté a clases por esto Verdad que increíble, no me lo esperaba para nada Cortito, nos hubiera gustado un poco más Pero súper bien